Que dicen que así me veía en el juego, a la verga, así me veía, a su puta madre, no mames, si se veía bien culero, eh, no mames, dice Miamix aprendiendo a maquillar, yo soy su modelo Miamix. La primera, dice la primera cejas de la semana, tú no estás viendo la chapeza mamacita, a su puta madre, parece un gorila, Emi Kuki, muchas gracias por darle esa suba, Emi Kuki. Please give me cock, oh, please give me cock, oh, please give me cock, I want a cock, please give me cock, oh, thank you. A ver, esto se ve que es editado, pero oigan, en el gimna, hay muchos hombres que van al gimnasio que se ven así, o sea, yo estoy raquítica pareja, o sea, yo estoy raquítica de arriba y raquítica de abajo, pero hay hombres que van mucho al gym, yo creo que el 70% y no hacen pierna, eh. Ay, muchas gracias. Se la pasan haciendo nada más arriba. Y si se ven medio chistosos, gracias. Yo cuando mi pussy se revela y no soporta. Ay, 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 tú no me dios, me voy a poder controlar mi pussy. Ay, ay, tú no me dios, me voy a poder controlar mi pussy. Hola, Jenny. Ay, ¿qué es esto? Ay, ya, su foto es viejísima, en esto no voy a caer de que está embarazada. Aparte, ¿quién verga en una pinche con ropa de boda va a sacar su puta prueba de embarazo ahí en la boda? Vete a la verga, ¿por qué se fue a miar al baño ahí? No mames, un poco más realista. A ver, este lo acabamos de ver, este aquí está. Que dice, yo, yo disimuladamente haciendo señas a mi amiga para que mire quién llegó. Hola, Maui, voy llegando en ese momento, me pedí. Hola, ¿cómo estás, Pao? A su puta madre. ¿Qué? ¿Te has metido con quién? La verdadera reina del brillo. ¿Sabes que soy la reina del brillo? A su puta madre, no mames. Hola, Samuel. Como me sentí después de guardarme una botella de agua en el bolsillo en vez de tirarla al suelo. Yo así me sentía cuando sacaron las botellas Ecoflex y siempre que me las tomaba les hacía... Y las tiraba y ahorraba espacio, mi amor. Así me sentía yo. A ver, el siguiente. Pasa una mariposa negra automáticamente yo. ¡Qué perra! ¡Está siendo akumatizada! Dios mío. A ver, este. Yo cuando mi amiga dice, mira disimuladamente. ¡Qué culero está eso, eh! Hay veces que yo no entiendo la moda, eh. De verdad, se los juro. Yo a las 11 am preparándome un pequeño snack. ¡A su puta madre! Le faltó la maruchan. Nada más. Solo la maruchan. Y listo. Hoy le he preguntado a mi novio que qué le apetecía comer. Y me ha dicho que pasta. Así que he decidido hacerle unos compárteles con ragú de pato al análogo. Yo por eso no lo hago. Dice, una puchaina ansiosa de pene. Yo todo gay. ¡Ay, no! ¡Qué horror las cucas! Dice. ¿Y a... ¿Conoces a Crystal Molly? Sí conozco a Crystal Molly. Es un tipo de pez popularmente mantenido en acuarios. Pertenece a la familia Poesilidae. ¿Cristal Molly es un pez pequeño alcanzando? Pues sí. Pues sí. A ver. Yo le pregunté quién era Crystal Molly. Me dijo, no puedo hablar de sustancias para los adultos. O algo así. Una mamada. Dice, cuando me las doy de detective. Y encuentro cosas que no quería ver. Dice, hermane, ¿conoces a Crystal Molly? Hola, sí conozco a Crystal... Crystal Mead, pero también conocía como Crystal o Molly. En algunos países es un tipo de droga sintética. Ve en lo que les digo. ¡Chinga tu madre! ¡Tala verga! ¡No puedo fallar! Dice... ¡No soy un... Nada, no puedo fallar! Entras al trabajo a las 7 am y ya son las 6.59 pero eres LGBT y le pisas más rápido. ¡Ay, qué perra! Para los que no saben, los gays van más rápido. Siempre alegras mis días de QM Rivers, jeje menor que 3. ¡Gracias! Te lo agradezco mucho. Los gays van más rápido. Dice, urgente. Se necesitan donadores de sangre para la abuela Waco. Tipo de sangre coreana. Los requisitos son no tener sangre española. ¿Qué dice? ¿Cómo? El pito hasta la garganta. Ah, pero el ibuprofeno lo tengo que partir por la mitad. A ver, yo creanme que es al revés, ¿eh? Yo personalmente, el pito no me llega hasta la garganta porque empiezo a hacer... Y... Y... Pero las pastillas, yo me las he tomado hasta con saliva. Tómalo que usted quiere. Gordo, este era la canción que tenías que poner en la velada. A ver, ¡ay, qué hermoso poder decir a ver, amigo! Y ver el link sin tiltearme con el monitor, amigo. A ver. Estoy saliendo con un chabón. Ya más de un año van casi dos. No, ese tema no. Pobrecito Cobra, no lo dejaré en paz. Dice, nota reverberante. Haciendo una nota reverberante. Te admiro tanto, preciosa. Te cueme crista 64 corazón in 2. Gracias. Yo cuando me llega el olor de ese compañero que claramente... Rexona lo abandonó. Ay, perdón. No va a poder. Te amo mucho, hermosa. Ay, yo también te amo, Tikai. No, pobrecita. Me mandas un abrazote y amor para que me recupere el punto. Alondra, un besote. Te vas a recuperar rápido, vas a ver. Mi amiga y yo después de ver tantos que hay dramas. Me da... ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? Amo a ti. Amo a ti. Esa fue la guapa. Ay, no, ay, tú y tú. La mamá me dijo. Ay, yo así. Cuéntame. La mamá me dijo. Ay, yo así. Amo a ti. Ay, yo. Amo a ti. Nadie y yo a las 3 AM Sintiéndome una máxima frente a Lolita Por una estrella dorada ¡Ay, qué perra! Dice A ver este Yo y mi amiga en una salida tranqui Ah, su dura 2 minutos El video más corto Mira, Molly, encontré en el cuarto de mi papá Ay, no, la brujería no, eh Cosas de brujería no Dice Yo el menos metiche cuando escucho un chisme afuera de mi casa Ahorita les digo Ay, la culebrita ¡Qué bonito! Dice ¿Puedes ir por la leche a la tienda? No entiendo Te descubrimos y no le haces caso a las donaciones Te dije reverse jeje y no te diste cuenta Cada triste Ah, es que pensé que era un... Un... O sea, sí lo escuché Pero pensé que era un emoji Y entonces yo pensé que hayas puesto un emoji Porque los lee así No, no... Literalmente no me enseña el emoji Puta A ver Mi mamá cuando me... Me pedía Me perdía de vista en el super ¡Alondra! ¡Alondra! Oigan, ellos no tienen vergüenza a nada, eh Ellos no le tienen vergüenza a nada Se los juro Y está bien que se diviertan Pero yo... Me da pena también Que estar gritando en la calle En la calle soy penosa Ellos les vale verga la vida ¿Cuántas... ¿Cuántas trompas de falopio tiene una mujer? ¿Tres? ¿Tres? Ella dice tres No era la que conecta a los dos No Dice tres trompas de falopio ¿Cobris qué? ¿Cobris cuando se encuentra con los muchachos en la calle? ¡Puee! 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 ¡Muy bueno ese vídeo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! La verdad que es muy bueno Ahí estáis ¡Puee! ¿Este qué dice? Hoy Pablo quería que salvara a los pilares Hoy Pablo me dijo que quería que salvara a los pilares Así que me metí al... ¿Cómo se llama? Al... ¿Qué del infinito? ¿O cómo se llama? El lugar ese ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Yo quiero que me salves tú El castillo del infinito Eso El castillo del... ¡Ay! Ygriega ¿Cómo estás? Dice ¿Por qué se ríe así? ¿Por qué es mi risa? ¡Puta madre! A ver Este... ¡Ay no gente! Esa parte está buenísima De... Del anime Literalmente me eché todo el puta esta temporada Que estuvo chistosita, agradable, amena, jovial, jocosa Hasta el capítulo final Es que ya se puso buena Hasta el último episodio Pero pues bueno Gracias Dice Rivers existe ellas ¡Ay! ¿Por qué me ponen a mí? ¡Qué verga! Si a mí ni me gusta esa puta vieja Ridícula ¡Puta de la Rivers! ¡Puta! ¿Qué dice? Molly y Alejo Espina son como No aprieta Tu mamá Es la que te aprieta Y tú también Tu puto hoyo Cuando mis papás me piden poner canciones de sus tiempos Ay qué bonito cabello Qué bonito cabello De verdad A ver este Yo después de pagar el año completo en el gimnasio sabiendo que voy a dejar de ir a la semana A ver Fague un mes Porque yo sabía Que no iba a seguir yendo tal vez Son unos mierdas Déjenme en paz Cuando subo mi mejor foto del año Y alguien comenta Eso normalicemos los cuerpos deformes Y ya Tu autoestima Yo por eso no subo fotos así Una vez O sea Yo dejé de subir fotos con cosas tan pegadas Porque una vez me dijeron Porque se te veía tanto la panza Como si estuvieras embarazada Se pasaron de verga Y en una foto normal Y yo me sentí Y dije Ah su puta madre No mames Qué pedo Hola Perks amor Molly lamento tu ruptura con la Cobrix Espero que lo estés llevando bien Crista 64 ¿Cómo? No ¿Cuál ruptura? Si él y yo seguimos juntos Hola Nando O sea la gente está inventando Porque ven que nuestra relación Esta es increíble Y es este De envidia Es ghost O sea todo lo que ustedes quieran Entonces por eso la gente Inventa cosas Inventa que ya terminamos Y cosas así Pero no O sea Seguimos ¿Saben? Yo intentando no caer del chisme Terminé cayendo Porque estaba re buenísimo A su puta madre No mames Alguien ayúdele Este que dice Frutería Molly Si Es mía Dice Lo que en realidad significa El corazón coreano Lo que yo creía que significaba ¿Vieron? ¿Vieron lo que les dije hace rato? Era así Ahí está Es eso Y no me creían Y no me creían Estúpidas A ver este que Dice Mi mamá Mi hijita está aprendiendo A esquiar Yo aprendiendo ¿Quién quiere ir a esquiar Conmigo? Amiga No te lo queríamos decir Pero mira Estas capturas Yo Ay déjame decirle a puti Si 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 va a jugar A ver Algo Ay que asco Manda este video Andrés Mándalo al grupo A la virga Que horror No mames Que horror Si vi Horrible No Mándalo 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 Andrés Ay no mames No mames Que horror A ver le voy a decir A pati Para ver si va a jugar Conmigo No mames Que horror Error O sea que puta Error Dicen Pati está en samsung No Nadie va a jugar hoy Conmigo Estoy harta Estoy harta Nadie va a jugar Conmigo Dios Estoy hasta la puta Madre Yo cuando Yo mirando Disimuladamente A la que me cae mal Ay que perra Le echo Un rastras Mírame En un año Que es tan solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará Jalaremos